...está en manos del pueblo. Por eso, anuncio al país que estaremos entregando el día de hoy a los magistrados del Tribunal Electoral esta nota, mediante la cual les consulto la viabilidad de incluir una quinta papeleta para que el pueblo decida si la reforma constitucional de España se hace, o no hay una pandemia de constituyente, paralela, una criminalidad o con la guía de reformas tradicionales que le acordó hasta ahora. El poder supremo lo tiene el pueblo. Que el pueblo decida y que sea la voz del pueblo el que escoja el camino para seguir derrumbando por las vías del progreso, la paz y la equidad esta gran nación. Y lo ideal sería que lo haga el 5 de mayo del 2019.